es cuántos exoplanetas hay, y en este momento es la siguiente pregunta. Entonces, a marzo de este año, de 2021, tenemos la cuenta de 3.262 planetas confirmados. Y aparte hay que agregar alrededor de unos 2.500 más candidatos Kepler a planetas que aún no están confirmados. Entonces, están observados, se ve el tránsito en el satélite de Kepler, pero es necesaria la confirmación desde Tierra. Y entonces, aquí abajo muestro las misiones que están dedicadas a los descubrimientos de exoplanetas. La misión Kepler, y en su segunda fase, que se llama K2, Kepler 2, está focalizado a la eclíptica, donde están nuestros planetas por un problema técnico, está también la misión TESS, y están después muchos otros búsquedas de exoplanetas, pero usando telescopios desde Tierra. Uy, tenemos un spoiler. Así vamos a terminar la charla de hoy. En realidad, la segunda charla de hoy. ¿Cuál es la relación entre la masa y el radio de los planetas, de los exoplanetas, que ya están descubiertos? Y acá podemos ver en este gráfico que aquí abajo está la Tierra y Venus, 1-1. O sea, aquí está la masa en masas terrestres, y aquí está el radio en radios terrestres. Entonces, en 1-1 está la Tierra, Venus es un poquitito más pequeño, luego tenemos todos los otros exoplanetas que están descubiertos. Más tarde, en la presentación, voy a explicar qué son estas curvas aquí, de 100% hierro, 33% hierro, 50% agua, 100% agua. Pero ya pueden intuir que esto es cuál sería la relación entre la masa y el radio de una esfera que estaría compuesta en estas cosas. Urano y Neptuno se encuentran en esta parte. Entonces, en este gráfico, al final de esta charla, de la segunda parte, vamos a discutir un poco la existencia de estos planetas que son pequeños. Pero antes, vamos a los métodos de detección de exoplanetas. Voy a nombrar primero los tres menos usados. Entonces, se usa la astrometría y con este método se descubrió el planeta Gliese 876 por el telescopio Hubble. Está solamente restringido a planetas masivos. Aquí pueden ver cuál es la técnica. Se puede ver que siguiendo durante muchísimo tiempo la astrometría y con muchísima alta precisión la astrometría de una estrella, podemos ver cómo se va moviendo, cómo va oscilando, y eso se explicaría con la presencia de un planeta muy masivo que está tirando de esa estrella y la va moviendo en el plano del cielo. El siguiente método son las micro lentes gravitacionales. Esto es, la gravedad de la estrella y el planeta actúan para aumentar o focalizar la luz de una estrella a una galaxia que está mucho más atrás. Podemos ver el gráfico aquí. Entonces, la estrella con el planeta hacen de lente gravitacional y nosotros veríamos atrás de esa estrella planeta la galaxia que estaríamos viendo y veríamos dos o tres como si fuesen reflejos en una lente. Otro de los métodos es por una binaria eclipsante. De esta forma se descubrió el planeta Kepler-16b. Es un planeta que orbita alrededor de dos estrellas de una binaria, o sea que las dos estrellas están girando una alrededor de la otra y en torno a esas dos estrellas gira este planeta. ¿Cómo se descubre este planeta? Porque se pueden predecir con muy buena precisión los tránsitos de una estrella binaria alrededor de la otra. Y si no coinciden con el modelo, con la predicción, podemos ajustar ese modelo colocando un planeta en órbita alrededor de estas binarias. Y de esta forma se encontró el planeta Kepler-16b. Ahora, ¿cuáles son los más utilizados? Por lo menos ahora, en los últimos años. El tránsito, o sea, el planeta, fíjense en este gráfico, pasa enfrente de la estrella. Y nosotros que vemos cuando ese planeta pasa enfrente, oscurece muy poquito el disco de la estrella y vemos una caída en ese bicho. Esa caída son de algunas mili-magnitudes, muy, muy poquito. Pero se puede detectar con telescopios más o menos grandes, incluso con astrónomos aficionados desde el patio de su casa, en algunas estrellas se puede hacer esta detección. ¿Qué pasa si podemos, si predecimos que ese tránsito va a suceder en algún momento y no sucede en ese momento, sino un poco antes y un poco después? Y entonces tenemos la variación en el tiempo de ese tránsito, o sea, cambios en el tiempo de un tránsito sirven para detectar que existe otro planeta que también, que no estaría haciendo el tránsito, pero estaría molestando a este que sí está haciendo el tránsito. Entonces, de esa forma se pueden determinar la existencia de otros planetas, como por ejemplo, Kepler 9. Entonces ya estamos descubriendo sistemas múltiples, planetas múltiples alrededor de estrellas. Otro de los más usados, la velocidad radial. Esto es observando las líneas espectrales, ya necesitamos un espectrógrafo usando el efecto Doppler. Entonces, cuando el planeta se está acercando en su órbita alrededor de la estrella, se está acercando hacia nosotros, vemos el espectro que está reflejando ese planeta y vemos que está moviéndose hacia el azul. Cuando hace la mitad de la órbita y se está alejando de nosotros, ese planeta, perdón, estamos viendo el espectro de la estrella, no del planeta, el espectro de la estrella, vemos que las líneas espectrales se van hacia el rojo. Y entonces vemos un movimiento de esas líneas espectrales, azul rojo, azul rojo, alrededor de un centro de variación, y podemos determinar la masa de ese exoplaneta. Una de las últimas técnicas que se usan para determinar la existencia de un exoplaneta alrededor de una estrella sería la detección en una imagen directa. Aquí tenemos una imagen sacada por el AESO del instrumento NACO, donde se puede ver una enana marrón alrededor de este objeto. Y podemos incluso determinar que está a unas 55 unidades astronómicas de la estrella. Entonces, la detección directa es para objetos lejos de la estrella y más grandes, porque si no, en este momento no tenemos la tecnología para determinar su presencia. En el caso de los tránsitos, solamente estamos restringidos a ver cuando el planeta está en el mismo plano de la estrella y el observador, nosotros. O sea, estamos restringidos a ese tipo de planetas. Entonces, cada técnica tiene su limitación para descubrir planetas. En este gráfico les muestro, fíjense, cómo fue incrementándose la cantidad de descubrimientos a lo largo del año, desde el 96, 97, que apenas se descubrieron algún par de planetas, con la técnica roja, que es la velocidad radial. Después, alrededor del 2006, 2007, ya comenzó a ser fundamental el tema de los tránsitos. Y fíjense qué importancia, importante es la técnica del tránsito en este momento. La mayoría de los planetas descubiertos ahora mismo, en estos últimos años, es usando esta técnica con los telescopios Kepler o con los telescopios TESS, por ejemplo. Y aquí tenemos uno de los gráficos que nos da ya información sobre los tipos de planetas que estamos descubriendo. Recuerden, tenemos en torno a 3.000 planetas confirmados y eso es muchísimo. Ahora, las técnicas están limitadas y nos pueden decir la masa por el seno de la inclinación de la órbita. Y en algunos casos podemos determinar la masa solamente y saber en qué órbita respecto a la estrella está moviéndose este planeta. Entonces, si graficamos la masa del planeta en masas del planeta Júpiter, o sea, Júpiter estaría aquí con masa 1, todos estos son del tamaño de Júpiter, y la separación de la estrella en unidades astronómicas. Júpiter estaría en torno a 10 unidades astronómicas, por lo tanto, Júpiter estaría aquí, más o menos. La Tierra estaría en torno a una unidad astronómica y una milésima de Júpiter, por lo tanto, justo aquí abajo. Y con la técnica en rojo, del tránsito, podemos determinar muchísimos planetas que están muy cerca de la estrella, cosa que sorprendió muchísimo al principio, cómo un planeta puede estar a un décimo de unidad astronómica de su estrella. Y tener una masa de 1 sobre 100 la masa del planeta Júpiter. Todo este grupo de planetas en rojo aquí, los tránsitos, están restringidos a ese tipo de planetas, muy cerca de la estrella, y con masas más o menos grandes para que los podamos determinar. En azul tenemos la técnica de la velocidad radial, y entonces ahí ya podemos determinar planetas más del tipo Júpiter. De una masa de Júpiter a unas 10 masas de Júpiter, bastante más grandes. Pero, de nuevo, están muchísimo más cerca de la estrella de lo que nosotros esperábamos. ¿Por qué no tenemos un Júpiter a una unidad astronómica, como vemos en todo este grupo de planetas aquí? Bueno, parece ser que Júpiter sí estuvo a una unidad astronómica en el pasado, y luego retrocedió un movimiento. Se formó en torno a las 5 unidades astronómicas, por aquí más o menos, una unidad, una masa de Júpiter en torno a 5 unidades astronómicas por aquí. Se movió Júpiter hasta una unidad astronómica más o menos, y ahora está en torno a las 5 unidades astronómicas aquí, perdón, Saturno es el que está a 10 unidades astronómicas. Ahora, si vemos algo similar, que sería cuál es la masa, de nuevo, en masas de Júpiter, con respecto al período de revolución alrededor de la estrella. Entonces, ¿cuál es el período de revolución de la Tierra? 365 días. O sea, que la Tierra está girando más o menos por aquí. Y estaría en una milésima de la masa de Júpiter, la Tierra estaría, sería un puntito por aquí. Y entonces aquí podemos ver que los tránsitos, en la técnica de los tránsitos, descubre planetas que están girando muy rápido, en torno a 10 días, 10 días para girar alrededor de la estrella, rapidísimo, y que tienen una masa muy, muy grande. Entonces, es un problema de la técnica. Estamos descubriendo planetas, estamos descubriendo planetas que están muy cerca de la estrella y giran en días, en 10 días. Aquí tenemos todo este grupo de aquí que está girando en torno a 1, 2, 3 días y que tienen una masa de Júpiter. Cuando los comparamos con el grupo de planetas que se detectan por velocidad radial, ya podemos determinar que son parecidos a Júpiter, una masa de Júpiter, todos estos rojos de aquí, y en torno a 1,000 días, que es lo que más o menos estamos esperando. Y aquí dejamos a la primera parte de este video. Quiero invitarlos para ver la segunda parte, donde me voy a focalizar en los planetas pequeños. También se están descubriendo planetas tipo Tierra o Super Tierras, que ya han escuchado hablar quizás, y tipo Urano, tipo Neptunos. Entonces, ese tipo de planetas los voy a dejar a una discusión para la segunda parte del video. Hasta luego.